Esta película presenta a personas que han dejado una impresión duradera en la cultura popular, incluido Rubén Douglas y una variedad de músicos y artistas creativos conocidos. En todas partes la gente todavía se siente inspirada e influenciada por el impacto duradero de los legados individuales. Dele me gusta y suscríbase a nuestro canal mientras recordamos y rendimos homenaje a las celebridades que fallecieron el sábado 27 de abril de 2024 y sus legados. Rubén Douglas Tenía extraordinarias habilidades como jugador de baloncesto y era de ascendencia estadounidense y pandanesa. En 2003-2004, Douglas promedió 28 puntos por partido, el más alto de la Universidad de Nuevo México. El título de la NCAA era suyo gracias a su notable esfuerzo. Entre sus varios clubes europeos se encuentran Climamio Bolonia, Italia, L'Automatica Roma, también Italia, Panionios BC, Grecia, y MBC Dinamo Moscú, Rusia. Ganó la Liga de Campeones de Europa en 2004-2005 mientras jugaba en el Climamio Bolonia. En 2006, se convirtió en miembro de la Selección Nacional de Guatemala con el regreso de los jugadores de Panamá de la Copa Mundial FIBA. Su temporada 2010-11 con el Sevilla Basketball Club, miembro de la ACB, llega a su fin con la expiración de su contrato. Mickey Pinder Era un músico de rock británico que también era el pianista original de la banda y uno de los miembros fundadores de la banda The Moody Blues. Justo cuando estaban terminando de grabar su noveno álbum, Octave, en 1978, decidió dejar la banda. Su mayor contribución fue alterar por completo la forma en que funciona la tecnología musical. Pinder se convirtió en el miembro más reciente de The Moody Blues en ser incluido en el salón de la fama del Rocky. Roll en 2018, después de la incorporación del grupo. Cuando fracasó la primera incursión de la banda en el R.I.B., resolvieron centrarse en crear su propia música y abandonaron el género por completo. Fly Make de Hayward y Drill y Aventé Got de Time, del rockero antiguo Pinder estaban en el primer álbum de Decca, que salió a principios de 1967. En abril de 2018, tanto Pinder como Moody Blues eran miembros del salón de la fama del rock y roll. Justin Hayward dijo en 2013 que Pinder y los otros miembros de Moody Blues conocieron la meditación trascendental alrededor de 1967.